Nacionales. La Argentina debe casi lo mismo que produce. Pese al canje, la relación deuda-PBI cierra en el nivel más alto de los últimos 15 años. Es por la combinación del aumento del déficit fiscal y el endeudamiento durante los últimos meses con la brutal caída de la economía. A fin de 2020 esa relación podría acercarse al 100% lo que preocupa al ministro Guzmán. El gobierno reglamentó la ley de góndolas. La medida fue oficializada con la finalidad de evitar que operadores económicos realicen tácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado. El Plan Nacional de Lectura distribuirá más de 1,5 millones de libros en escuelas en 2021. Se trata de 209 títulos donde se destaca que más de la mitad fueron escritos por mujeres y 16 pertenecen a pueblos originarios.